¿Me vas a decir a dónde está? En París ¿Qué más? En Notre Dame ¿Qué más? En un barquito ¿En el barco? ¿El de los tarados? Son muy bien Somos dos tarados A la torre de Hélio Pero bueno, basta por varios lugares Interesante Para ver París en otro lugar ¿Se ve ahí? Sí, se ve más o menos Bueno Dos tarados en barco ¿Estamos llegando por ahí? El barco de Hélio ¿Quiere pararse? No Miren, porque era la isla Ahí está Notre Dame Gracias